Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a pasar la interfaz de LibreOffice al idioma español en Fedora 18. Resulta que después de haber instalado Fedora 18 y a pesar de haber elegido como idioma español, LibreOffice se instala en idioma inglés. Entonces vamos a abrir la terminal, nos lo veamos como superusuario con el comando SU, ingresamos el siguiente comando, yum install LibreOffice-Langpack-es. Presionamos Enter, nos preguntará si deseamos instalar el paquete, le decimos que sí tecleando la letra S. Entonces ya podrás iniciar con la interfaz en español, pero en dado caso de que siga en idioma inglés, vas a hacer lo siguiente. Te vas a Tools, a Opciones, acá seleccionas Configuración del lenguaje, abres la pestaña, seleccionas Lenguaje, acá en la interfaz del usuario seleccionas Español, Spanish. Y ya le das clic en OK, presionas clic en OK, cierras la ventana y la vuelves a abrir. Y ya tu programa está en idioma español. Bien, te quiero decir que en mi canal tengo más videos de Fedora, puedes visitar mi canal, acá en las listas de reproducción, para que no te pierdas con mis demás videos. Seleccionas videos Fedora 17 y 16, aquí igual hay algunos o hay varios que te pueden servir para Fedora 18. Espero que te gusten, espero que puedas comentar, dale like y si quieres te puedes suscribir. También puedes dar sugerencias para mejorar el canal y tener mejor contenido. También te invito a que visites mi página de Facebook que recientemente la he creado. Le puedes dar clic en me gusta si no tienes cuenta de YouTube y para que puedas ver mis videos cuando yo las esté subiendo. Igual si tienes cuenta de YouTube, le puedes dar acá me gusta. También te invito a visitar mi blog, en el cual voy a estar subiendo los tutoriales con sus respectivos video tutoriales. Bien, hasta aquí este video y hasta luego.